Y para arriba, y para arriba, esta es mi gente, y para arriba, es millonario, toda mi gente. Y para arriba, y para arriba, y para arriba, esta es mi gente, y para arriba, es millonario, toda mi gente, y para arriba, para arriba. Entro al campo otra vez de primero, y como siempre de MC le pruebo, aquí está Micho jugando de nuevo, trayéndole el ritmo, pegándole al cuero. Y si entro, no me salgo, ya que lo inventa, le meto un manazo, y en Bogotano, tremendo equipazo, millón del alma, violento golazo. Traigo el fútbol de mi gente, haz un fugaz que te penetra la mente, con millón no hay juiro, porque es de ambiente, atacando en el campo, respeta a la gente. Vamos de equipo, sacarte adelante, la barra brincando, levante las manos, se puso pesado, no nos igualamos. Caballeros, millonarios, caballeros, la vacía. Y para arriba, y para arriba, esta es mi gente, y para arriba, hay millonarios, toda mi gente, y para arriba, para arriba. Poco, poco, inigualable, poco, desestable, cada vez que yo le canto y pongo el cara amable, ese es el ritmo y la música que su corazón siente. Millonarios, de frente, con toda mi gente, y para arriba, hay millonarios, toda mi gente, y para arriba, para arriba. Hey home, hey home, hey home, hey home, hey home. Millonarios, millonarios, hey home, hey home. Millonarios, yo, yo, yo.